La infanta Sofía decidió seguir los pasos de la princesa Leonor y estudiar en Gales. ¿Tendrá la misma experiencia que su hermana? La decisión está tomada. La Casa Real informó que la infanta Sofía seguirá los pasos de su hermana, la princesa Leonor, e iniciará sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido. La Casa Real informó que la infanta Sofía se convirtió en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, y Reino Unido. Con excelentes calificaciones y amigos, el centro Gales supo regalarle a la princesa buenas vivencias. Quizás es esto lo que motivó a su hermana Sofía para decidir estar entre los muros de esta fortaleza educativa. Su origen se remonta al siglo XII, por lo que es uno de los espacios más antiguos del país, situado en el castillo de San Donato con un enclave perfecto, privilegiado e ideal. Su origen se remonta al siglo XII, por lo que es uno de los espacios más antiguos del país. Su origen se remonta al siglo XII, por lo que es uno de los espacios más antiguos del país. Su origen se remonta al siglo XII, por lo que es uno de los espacios más antiguos del país. Su origen se remonta al siglo XII, por lo que es uno de los espacios más antiguos del país.